Música Y un tiempo de acá soy más frío, más noche un tembano de hielo Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero Pues te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado, yo te quiero por adelantado Te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me has dado Discúlpame, ven si en algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Si es que si es que continúa con la misma frecuencia, tendrás que abandonarme Según yo me obtengo una más de quien te dijo tan justo, me el favor de informarme Ya deja tus celos sin hogar, tus negros sin seguridades Y todo lo malo que te diga son todas las maldades Pues te equivocas Yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado Yo te quiero por adelantado Te equivocas Porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me has dado Discúlpame, ven si en algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Lo mejor que la vida me has dado